ONG en el estado Lara denuncia que las casas de abuelos no han recibido más ayuda del estado venezolano. Estos adultos mayores que dependen de una casa de abrigo están en completa desprotección. También prestamos apoyo a algunas casas hogares acá en Barquisimeto. Específicamente hablamos de la casa hogar Doctor Rosa Grauro Contreras, ubicada en el barrio Santo Domingo, calle 48 con calle Juan Falcón, y a la casa hogar Mis Años de Vida, ubicada en la urbanización Gilford Tool, frente al antiguo club de la Guardia. ¿Qué está ocurriendo con estas casas hogares? Sencillamente que no hay insumos para atender a los abuelos. La mayoría de estos abuelos eran abuelos que se encontraban en la calle, en condición de calle, muy vulnerables, sin familia, que los apoyen. Entonces ellos van a estas casas, encuentran un hogar, pero sin embargo allí no hay lo básico que se necesita. La comida, por ejemplo, estuvimos esta semana en la casa hogar Doctor Rosa Grauro Contreras y están sin harina de maíz. Ustedes se imaginan lo que es preparar un desayuno sin la acostumbrada arepa del venezolano, para estos abuelitos. Además ellos allí reciben el tratamiento médico. Por favor, un llamado a las autoridades y también a las personas de la sociedad civil organizada que puedan donar medicinas, harina de maíz, arroz, pasta, algún tipo de proteína, porque los abuelos también necesitan proteína. El abuelo no debería, por ejemplo, consumir tanto grano, porque como bien lo dices allí, pues el abuelito tiene su problema ya estomacal, su problema intestinal, los gases. Bueno, ellos siempre viven con el Jesús en la boca, esas coordinaciones. Es triste tú tener que llegar a un hogar y ver a un abuelo en esas condiciones que seguramente dio, pues, tanto para Venezuela y que se encuentra en condiciones tan deplorables. Tener que vivir de la caridad no es sencillo. En un país como el nuestro, que sabemos que la gente dura pena, puede llevar el alimento para su familia en sus casas. Las ONG declaran que hacen el mejor trabajo posible con los recursos que tienen en las manos. Sin embargo, le hacen un llamado a la gobernación del Estado de Lara y a la alcaldía del municipio Iribarren. Esto para darle una mejor calidad de vida a los adultos mayores que dependen de las casas de abril. Desde Bariquicimiento he estado a hablar de Jennifer Orozco para Punto de Corte.